Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Los saluda Percy Taira y les doy la bienvenida a este canal. El día de hoy compartiré con ustedes el cuento Ante la ley, del escritor Franz Kafka. Pero antes, ya saben que este proyecto de audio relatos está dedicado de manera especial a las personas con discapacidad visual. Si conoces a una, por favor, comparte con ella este video. Ante la ley, de Franz Kafka. Ante la ley hay un guardián. Un campesino se presenta frente a este guardián y solicita que le permita entrar en la ley. Pero el guardián contesta que por ahora no puede dejarlo entrar. El hombre reflexiona y pregunta si más tarde lo dejarán entrar. Tal vez, dice el sentinela, pero no por ahora. La puerta que da a la ley está abierta, como de costumbre. Cuando el guardián se hace a un lado, el hombre se inclina para espiar. El guardián lo ve, se sonríe y le dice. Si tu deseo es tan grande, haz la prueba de entrar a pesar de mi prohibición. Pero recuerda que soy poderoso y solo soy el último de los guardianes. Entre salón y salón también hay guardianes, cada uno más poderoso que el otro. Ya el tercer guardián es tan terrible que no puedo mirarlo siquiera. El campesino no había previsto estas dificultades. La ley debería ser siempre accesible para todos, piensa. Pero al fijarse en el guardián, con su abrigo de pieles, su nariz grande y aguileña, su barba negra de tártaro, rala y negra, decide que le conviene más esperar. El guardián le da un escabel y le permite sentarse a un costado de la puerta. Allí espera días y años. Intenta infinita veces entrar y fatiga al guardián con sus súplicas. Con frecuencia el guardián conversa brevemente con él. Le hace preguntas sobre su país y sobre muchas otras cosas. Pero son preguntas indiferentes, como las de los grandes señores. Y, finalmente, siempre le repite que no puede dejarlo entrar. El hombre, que se ha provisto de muchas cosas para el viaje, sacrifica todo, por valioso que sea, para sobornar al guardián. Este acepta todo, en efecto, pero le dice. Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo. Durante esos largos años, el hombre observa casi continuamente al guardián. Se olvida de los otros y le parece que este es el único obstáculo que lo separa de la ley. Maldice su mala suerte durante los primeros años audazmente y en voz alta. Más tarde, a medida que envejece, sólo murmura para sí. Retorna a la infancia y como en su cuidadosa y larga contemplación del guardián ha llegado a conocer hasta las pulgas de su cuello de piel, también suplica a las pulgas que lo ayuden y convenzan al guardián. Finalmente, su vista se debilita y ya no sabe si realmente hay menos luz o si sólo lo engañan sus ojos. Pero en medio de la oscuridad distingue un resplandor que surge inextinguible de la puerta de la ley. Ya le queda poco tiempo de vida. Antes de morir, todas las experiencias de esos largos años se confunden en su mente en una sola pregunta que hasta ahora no ha formulado. Hace señas al guardián para que se acerque, ya que el rigor de la muerte comienza a endurecer su cuerpo. El guardián se ve obligado a agacharse mucho para hablar con él, porque la disparidad de estaturas entre ambos ha aumentado bastante con el tiempo. para desmedro del campesino. —¿Qué quieres saber ahora? —pregunta el guardián—. —Eres insaciable. —Todos se esfuerzan por llegar a la ley —dice el hombre. —¿Cómo es posible entonces que durante tantos años nadie más que yo pretendiera entrar? —El guardián comprende que el hombre está por morir y para que sus desfallecientes sentidos perciban sus palabras, le dice junto al oído con voz atronadora. —Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla. —Gracias, amigos, por haber escuchado este audio relato. Ya saben que si deseas apoyar este canal, puedes hacer una donación de un dólar al mes en mi página de Patreon o de manera libre en nuestra cuenta de PayPal o también adquiriendo alguno de mis libros de venta en Amazon. Los links los dejaré en la descripción del video. También puedes apoyarnos de manera gratuita dando un me gusta a este video o suscribiéndote al canal. Esto nos ayudará a que el canal crezca y que este cuento llegue a más personas. Nos reencontramos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.